Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de este maquillaje que es un smokey pero con glitter, brillito, shimmer, no sé cómo le quieras decir. Si no me conoces, yo soy Meli y en este canal hago videos de maquillaje, de skin care y si esos temas te gustan, te invito a que te suscribas y vamos a comenzar con este video. Pero antes no olvides darle like a mi video y suscribirte a mi canal. Bueno, primero yo siempre, siempre, siempre uso primer o un corrector sellado con polvo porque esto va a hacer que duelen mucho más tus sombras. Yo sé que ahorita hay como mil personas diciendo que esto está bien, que esto está mal pero yo creo que lo que a ti te funcione es lo que debes de hacer. Por ejemplo, si te funciona usar un primer tipo este, que a mí se me hace un poco secante para mis ojos pues usa este. Si estás maquillando a alguien con párpado graso, graso, pues vete por este. Yo voy a usar el día de hoy este de Tarte, que como es un poco más secante también va a funcionar. Si tú tienes un párpado muy seco, yo sí te recomendaría un corrector porque el corrector es un poco más hidratante y te va a ayudar a cancelar como que las venitas, la discoloración, etc. El mío es en el tono medium. Y esta brocha es del set de Beauty Creations, de brochas muy neones. La verdad el cabellito de estas está súper suave, entonces yo creo que sí es una muy buena inversión y ni siquiera están caras. Entonces puedes considerarlo. No me he depilado la ceja. Esta cuarentena. Yo ya me puse mis propias uñas, ya se las puse a mi mamá. Andamos muy activas. Y luego, con tanta tarea, bueno, ¿qué tal? Y a mí me gusta pasar mi dedo para asegurarme que todo tiene la misma cantidad de producto y no ser injustos. Ahora voy a sellar todo con un polvo que yo hice, que es una mezcla entre muy poquito del Cody Airspun, casi nada. Laura Mercier y ¿qué otro le puse? Maybelline. Es que me inspiré de... Ella mezcla sus polvos, entonces dije, voy a ver si me gusta. Y so far, so good. No noto una diferencia abismal. Vamos a estar usando esta paletita. Dose of Colors, Jessie and Katie. Wow, wow, wow. Me encanta esta paleta. Se difumina súper bien. Tiene colores básicos, tiene transición, tiene oscuros y tiene colores divertidos. Los shimmers son súper, súper lindos. Voy a comenzar con el tono Necessary y lo voy a aplicar en toda mi cuenca. Recuerden lo que les cuento de difuminar. Si yo difumino así, la brocha va a hacer todo el trabajo y no voy a aplicar nada de color. Si yo posiciono mi brocha de manera casi, casi que, como si me fuera a picar el ojo, voy a depositar mucho color y ya después puedo hacer este nuevo movimiento para difuminarlo mejor. Yo primero hago deposito, creo una cuenca, que ya la ven, está acá. Y después me voy a mover el color un poquito para crear esta dimensióncita al ojo. No sé si la alcanzan a ver. Ahora nos vamos a ir por churro y después un poquito de chins para ir intensificando este asunto. Voy a tomar una Morphe M330 para el de churro, que es como un cafecito muy lindo. Y lo voy a empezar a aplicar en la esquina y después en la cuenca. Esto es para que no sea como un smokey, que solamente se te vea esto negro y arriba nada. Porque se ve muy chistoso ese look, para mi opinión. Otro tip es empezar siempre por el ojo, que se te hace más difícil, y continuar por el ojo, que es más fácil. Yo, por ejemplo, este se me hace más fácil, pero nunca hago caso. Entonces, yo debería de empezar siempre por el izquierdo. Porque el derecho siempre me sale un poquito mejor. Y ahora voy a poner un poquito de este, que se llama Chins. Y es un cafecito un poco más intenso y neutral, yo siento. Lo voy a aplicar en la esquina exterior y poquito en la cuenca. Vean cómo está mi brocha. Checa, checa. Y ya cuando quiero difuminar, vamos a moverla de esta manera. Y puedes hacerlo con la misma o buscar otra. Y con el Smoky no me gusta llevarlo tan, tan, tan hasta la ceja. Pero que sí tenga algo de definición aquí el ojillo. Para que se pueda difuminar súper bien, porque si no, se va a ver solo una bola ahí negra. Después puedes tomar, obvio, tu brocha difuminadora. Darle unas pasaditas para que se vea todo lindo. Las esquinas, no sé si te fijas, que están un poco más oscuras y no tan difuminadas. Pero eso nos va a ayudar a la hora de poner la parte negra. Ahora vamos a tomar un delineador en gel. Yo, por ejemplo, tengo este de L'Oreal. También el de Maybelline es buenísimo. El mío creo que ya está a punto de morir. Entonces, cuando no lo estoy usando, lo dejo así en la mesa para que no le entre tanto aire. Y si no tienes ese, puedes tomar uno como de lapicito. Este es de Bisú y son súper buenos para esto porque son bien, bien, bien cremosos. Son súper económicos y duran un montón. Vamos a hacer como una basecita para que se pegue el brillo. Para esto te recomiendo usar una brochita de este tipo. Se llaman lengua de gato. Esta es muy pequeña. Yo quiero que sea precisa. Agarras de tu producto. Yo me excedí porque está medio secón. Y en la tapa, a mí me gusta quitar como que el exceso para que solo se quede lo que neta así necesito. Y empiezas a aplicar el producto. Pero, ojo, hay que trabajar bien rápido porque esto se seca machín. Lo más intenso tiene que estar lo más pegado a la pestaña. Lo menos intenso, más hacia arriba porque si no, nunca vamos a poder difuminar esa parte. Y con una brocha más grande lo voy a difuminar hacia arriba porque si no me apuro ya valí. Y esta cosa se está secando. Voy a utilizar este lapicito de Bisú que este no ha muerto. Y con la brochita esta, uy no, qué diferente. Lo vamos moviendo a nuestro gusto. La mayoría de la pigmentación la queremos en el párpado móvil, o sea, en esta parte. Y en la parte menos pigmentada se va hacia la cuenca. Y para difuminar, en este caso estamos buscando una brocha como esta que pueda difuminar pero que sea un poco más densa. Como que entre barrilito y difuminador, ahí no sabemos muy bien qué show, se está empezando a borrar el pigmento y eso es lo que queremos por ahora para que nos quede bien difuminadito. Precisamente para este paso hicimos toda la cuenca cafecita. Voy a regresar con este de Bisú para darle poquita más intensidad acá abajo. Si gustan, al final podemos añadir más café en esta zona para que se vea como que más... Voy a tomar este tono de acá abajo que se llama Game Over. Y en mi opinión estas agarran bien chido con el dedito. Entonces lo aplico con mi ojo cerrado. ¡Wow! ¡Qué belleza! Es la primera vez que yo uso este tono. Está lo máximo. Y si se fijan estoy aplicándolo justo donde está el delineado. Así es de que ya el delineado no se ve. Pero el difuminado encima sí se ve. Y ya que está así voy a poner poquita profundidad acá afuera con el café. Toco los dos colores y de ahí me voy a la cuenca. Y después puedes poner un poquito de los colores de transición solo encimita. Yo estoy tratando casi de no tocar los brillitos porque si no se me van a mover para todos lados. Después de esto lo que puedes hacer es delinear por adentro ponerte tu pestaña y tu rímel y tarán. Yo voy a hacer eso y ahora vengo. El truco de ponerte aquí adentro del delineador es para que no se te vea ni un pedazo de pestaña y que se te vea como si fuera neta tu pestaña aunque sabemos todos que no es pero como que se vea. Bueno, así es como nos vemos con las pestañas. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Elegí una pestaña muy larga pero no tupida porque si no me va a tapar todo lo que yo ya hice. Y si yo trajera una pestaña súper cargada la pestaña pues no va a dejar ver todo lo que ya hice entonces no creemos eso. Ahora de primer voy a utilizar este de Beauty Creations Pore Minimizing Primer. La textura es como gelecito tipo el de Smashbox me recuerda un poco. Y cuando quiero que no se me noten los poros hago este movimiento para que entre bien en mi porito. Obviamente al final nos vamos a desmaquillar bien. Esto huele a como frutita. Y mi zona más problemática del poro pues es aquí obviamente a veces acá y un poquillo en la zona de la frente. No necesitas poner el mismo primer en todas las partes de tu cara sobre todo si eres como tipo mixta como yo en esta parte es donde más se nos nota el porito. este que es muy hidratante este es de Too Faced Hangover Rx es literal como una cremilla muy 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 hidratante para esta zona que la tengo un poquito menos hidratada. De base vamos a usar esta Infallible Freshwear yo tengo muchos tonos porque ni sé qué show antes era un tono ya no soy ese tono tengo 2.90 2.50 y 3.30 creo que mi tono está ahorita entre estas dos que sería 2.90 y 3.30 3.30 pues obvio no 2.90 está un poco más clarito entonces los voy a mezclar para crear mi propio tono acuérdate que tienes que hacer match con tu cuerpo pues yo creo que ahí ya aguanta me gusta primero aplicar la base con una brochita a toquecitos el cuello y poco a poco irla dispersando porque no siempre necesitas mucha base si se fijan estoy haciendo estos movimientos como tap tap no tanto así y en la zona del corrector yo procuro dejar literal la ojera en la ojera dejarla ahí un poco más vacía ay wow me encanta esta base ve el glow está bien bonita acuérdate de moverte el copetillo la oreja pero yo no muy adentro porque si no me lleno los piercings pero si es importante darle una pasadita para que no se nos vea la oreja de un color voy a poner un poquito NARS Rating Creamy Concealer en Biscuit porque ando muy poderosa de la ojera entonces nada más aquí para quitar ese show y después vamos a iluminar primero calento con mis deditos es que no he dormido muy bien déjenmelos y este me gusta porque es más durazno más salmón y un corrector en estos tonos ayuda mucho a cancelar la ojera y ya después podemos poner uno para abrillantar un poco la situación voy a añadir un poquito de este de super cover girl como se llama true blend undercover es en el tono golden natural y lo elegí porque está muy cremoso es un poco más espeso que el de l'oreal pero está más blanco que yo hoy se me olvidó con mi juno sponge voy a pasar por toda la cara para que absorba lo que no necesito esta esponja todavía no sé qué show no sé si cuéntame si te gusta porque yo o sea no sé qué pensar al respecto me da como igual pero me da ansia que sea tan aterciopelada ok con mi dedo voy a difuminar esto primero en forma de triángulo invertido y una cosilla aquí rara voy difuminando la nose para que se nos vea súper chiquilla si se te seca la esponja puedes remojarla con fix plus pero pues es mucho más caro que usar agua uy da un glow muy bonito eso sí para sellar acá abajo voy a utilizar un poquito de polvo estoy usando milani con qué más con la mercier con fit me un cóctel de todo la verdad ay porque dije que no quiero hacer baking es que últimamente siento que se ve muy seco si eres una persona muy oily estoy de acuerdo que lo hagas pero si eres una persona muy seca te vas a ver súper acartonado súper feo a mí me funciona pero no a todos les funciona y eso hay que tenerlo en mente por ejemplo a mí esta zona no sabes cómo me brilla de verdad cuando traigo make up pues ay en full make up no he aprobado este corrector de color girl y como que no me está tapando tan bien la ojera o no sé si es que ya neta me excedí de no dormir para hacer la cirugía de Karam voy a usar este city bronzer de Maybelline en el tono medium warm 250 que no es tan warm si te fijas es un poco más gris áceo y esto nos va a ayudar a crear una sombrita por aquí por acá en la papadouche y después podemos hacer poquito bronzing porque ya ando muy morenona hoy no quise hacer como contour en crema y bla 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 o sea ya o sea más rapidín el asunto intenten hacer contour aquí se ve muy bien no sé como que la parte de acá se ve como más modelo interesante no sé cómo explicarlo y hay veces que lo meto un poco a mi ceja y con este mismo voy a contornear mi nariz porque pues a mí me encanta para darle dimensión porque siento que en todo esto se pierde mucho ya te la sabes hasta la cejita yo me excedí porque está medio seco contorno propio y para salirme muy machín de mi zona de confort voy a usar este bronzer de Milani que se llama Soleil y tiene un pelín de glow no sé si te fijas que es un poquito como más entonces con una brocha un poco más grande lo aplico para dar colorcito sabor como si me estuviera bronceando pero en él que hashtag cuarentena voy a usar este blush que se parece mucho a mi fondo de hecho like me love me es un tono como coralito ve ya lo tengo plano lo uso bastante ay el blush neta le da un toque de vida a esta situación traemos un throwback King Tut ha muerto sigue pigmentando checa wow este si me enfatiza un poquito la textura un poquitito y si se te hace muy caro no compres este compra el de Maybelline que es muy similar lo voy a usar en el puentecito de la nariz también y acá abajo de la ceja pues ya puse también en el mostacho que ni dije para que se vea como glowy pero parece mostacho sudado pero cute no se vea así como que asco para abajo de los ojitos vamos a tomar yo creo este tono churro y lo voy a poner en mis pestañitas inferiores ay que caras jesús y le voy a poner poquito de este café oscuro nada más para intensificar la situación y voy a difuminar esta situation un poco con lo de arriba con lo de abajo wow hace mucho que no ha sido un look así me hago mis soap brows que cambio que cambio voy a tomar un delineador de color pop que se llama boys town y pues me voy a delinear la boca verdad me voy a poner poquito lip balm este que tengo de aquí es de helen porque no estoy poniendo un color rojo un color oscuro porque ya tengo esta locura aquí no me puedo echar una locura abajo en mi mente se me hace que se vea como que muy distractor tener como mucho arriba y mucho abajo a mi me gusta crear como un balance entre acá y acá voy a terminar con este gloss de wet and wild se llama liquid catsuit tono send nudes ah mira es más clarito me gustan los tonos un poquito más cafés esto está como muy mauve rosita voy a ponerle un poquito más de la girl en el tono café perdón por no decidir uno pero es como difícil porque es como lo voy viendo y por si fuera poco le voy a poner un poquito glitter en el centro bueno no glitter como shimmer de fenty en el tono fenty glow para que se me vea la boca como cuando nos ponemos gloss y tiene brillito como que hace que se aumente todo lo que ilumina aumenta hace que se vea más grande por eso aquí contorneamos para que se vea esto más chiquis y pues esto más grande cuando te hagas un make up de todos los días no necesitas usar un setting spray tipo así yo ahorita porque estoy grabando si lo hago pero puedes sellar con agua de rosas agua termal o algo así que solamente no te haga verte pastosa yo no me maquillo todos los días entonces no uso eso todos los días pero lo otro si es más bueno para tu piel el agua termal si es bueno para tu piel pues el agua de rosas también pero como sellador a mi no me gusta tanto como tónico entonces te recomiendo eso si tú estás como sellando constantemente ya se me andaba olvidando delinearme el ojo por adentro voy a poner delineador café esto es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado mucho si es así no se te olvide darle like suscribirte a mi canal para aprender a maquillarte cosas de skin care y nos vemos pronto en otro video bye es en el tono gong gong americanita tengo algo en la ceja diganlo a maquillarte en el tono ¡Gracias!